Y tú que pensabas que yo viviría esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo, solamente tengo Olvidarte fue muy fácil Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na Ya no te doy ni la hora Una na, una na Una na, ma gran Hola Y tú que pensabas que yo viviría esperándote Esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver Para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo, solamente tengo Olvidarte fue muy fácil Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na Una na, una na Ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na Magán Hola, ya sé que te va muy bien sola Hola, la soltería pasará de moda Y a lo mejor regresas como ola Que la marea atrapa y te devuelve a mí Todo lo que hago me recuerda a ti Las noches en la playa y el invierno en Madrid Y tú que pensabas que yo viviría esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo, solamente tengo Olvidarte fue muy fácil Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na Ya no te doy ni la hora Una na, una na Una na, una na Hola Y así que te va muy bien sola La soltería pasará de moda Y a lo mejor regresas como ola Que la marea atrapa y te devuelve a mí Todo lo que hago me recuerda a ti Las noches en la playa y el invierno a Madrid Y el invierno a Madrid Y tú que pensabas que yo viviría esperándote Esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver Para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo Solamente tengo Olvidarte fue muy fácil Hola Mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola Mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Una na Una na Una na Ya no te doy ni la hora Una na Una na Una na Magán Hola Y así que te va muy bien sola La soltería pasará de moda Y a lo mejor regresas como ola Que la marea atrapa y te devuelve a mí Todo lo que hago me recuerda a ti Las noches en la playa y el invierno en Madrid Y el invierno en Madrid Sé que estando sola es como mejor te vas Pero no quiero